Buenas noches Universo, buenos días, buenas tardes a cualquier hora que me estés viendo. Pero yo, este que está aquí, te va a enseñar que dormir en cuatro paredes, que no sea la tuya, le hace bien a tu alma, a la mía también. Y te voy a decir cómo. Pero, pero, eso es mañana si Dios permite, porque hay que poner a Dios por delante primero sobre todas las cosas. Así que mañana, si Dios permite, yo, esta que está aquí, Marilyn, te va a enseñar salud. Cómo dormir en cuatro paredes que no sean las tuyas. Me explico. Ay, amanecer en un hotel. Esos son cuatro paredes que no son las tuyas. Yo te voy a decir cómo y con muy poquito money money. Ay, amanecer en un hotel. Y yo te voy a ir. Y yo. Y yo te voy a ir. Y yo te voy. ¡Gracias!